En esta oportunidad nos encontramos con el Profe Cardoso que se encuentra concentrando con la Selección Sub-19. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá ya trabajando, preparando la Sub-19. Profe, ¿ustedes se preparan para qué campeonato? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, es un torneo de la Liga de Desarrollo que se organizó para poder tener un campeonato previo a lo que significa el Campeonato Oficial de la FIFA, que es el 2020. Y es por ello que se va a jugar este campeonato en dos series, la serie del norte y la serie del sur. Nosotros estamos en la serie del sur, que es con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y la otra serie está en otro lugar. De esas dos series va a clasificar el primero y el primero, más el mejor segundo, para luego jugar un triangular. Pero este torneo no clasifica a ningún otro torneo, sino es simplemente un campeonato de preparación de las selecciones sudamericanas para el futuro campeonato sub-20 que hay en el 2020. Profe, me imagino yo que se van a enfrentar con equipos altamente preparados. ¿Cuál es la preparación de ustedes durante este tiempo de concentración? Bueno, estamos continuando con el proceso de preparación que hemos hecho de esta sub-19 que tuvo como experiencia el viaje a España. Aunque hay muchas variantes dentro del equipo, justamente cuando se hace un proceso hay que ir variando, cambiando la gente también, para poder de esa manera descubrir nuevos talentos, nuevas figuras para poder conformar ya el equipo que en diciembre nos iremos a concentrar, porque en el mes de enero tenemos el próximo torneo, pero ya ese es avalado por la FIFA y que clasifica a equipos al mundial. Me imagino que usted en el equipo tiene chicas totalmente destacadas. ¿Qué le dice usted? Unas palabras de aliento para ellas. Bueno, siempre les decimos que ellas tienen que trabajar mucho. Si somos de acá de Bolivia tenemos que trabajar el doble, porque lamentablemente nosotros todavía no tenemos las ligas profesionales que tienen los otros países. Tampoco tenemos clubes que hagan pretemporadas previas y que tengan entrenadores con mucha capacidad para poder trabajar, bien formados. Y ante todo ello, pues, ¿qué le podemos decir a ellas que busquen la forma de entrenar? Si no les satisface el entrenamiento donde van las chicas que van muy poco, pues que lo hagan con varones, porque las jugadoras tienen que estar muy bien trabajadas para integrar una selección y a nosotros eso sí nos falta. Bueno, profe, nosotros en nombre de Fútbol Connect le agradecemos por la entrevista, le deseamos suerte y éxito en su viaje. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, agradecido yo también con Fútbol Connect porque creo que son los que dan la mayor cobertura al fútbol femenino, que tanta falta hace porque lo que no se muestra pues no se vende y el fútbol femenino necesita la mayor cantidad de oportunidades para poderse mostrar y de esa manera ver que se está transformando, se está cambiando el fútbol femenino en el país y ahora se tienen micro ciclos previos. Antes simplemente con 15, 20 días teníamos que ir a un torneo oficial. Yo creo que eso va a despertar el interés y al mismo tiempo vamos a tener mejores selecciones preparadas. Gracias, profe. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Connect.